Dotar a nuestro país de una legislación adecuada para favorecer la conservación y el manejo sostenible de la vida silvestre es el propósito de la nueva ley de conservación de la vida silvestre. La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, APREFLOFAS, es una organización no gubernamental, no religiosa, no partidista y sin fines de lucro. Fue fundada en Costa Rica en 1985 para luchar por la conservación y la protección de la naturaleza mediante actividades de acción directa apoyadas con programas de investigación y educación ambiental. APREFLOFAS ha trabajado por una nueva ley de conservación de la vida silvestre desde hace varios años. La historia de la nueva ley inicia antitos del 2005 cuando se reúnen un grupo de personas y comienzan a estudiar por diversos hechos que han pasado y se dan cuenta que la ley actual de vida silvestre tiene una serie de vacíos sumamente importantes. Debido a eso se organiza esa gente, de APREFLOFAS en específico, y deciden que es el momento de cambiar esa ley que data de 1992. El trabajo se hizo en dos partes que iban en conjunto, las dos partes, ¿verdad? Se inició la elaboración de una nueva ley de conservación de vida silvestre de parte de unas 340 personas, ¿verdad? 340 personas fueron las que estuvieron amalgamadas ahí reuniéndose en más de 60 talleres a lo largo de casi dos años para crear ese producto. A la par de eso, en el 2006 también se inicia la nueva ley de iniciativa popular. Esa ley lo que te dice a vos es que si recoges el 5% de las firmas del padrón nacional, que más o menos en esa época eran 135 mil firmas, puedes meter a la asamblea legislativa un proyecto, una propuesta de ley avalada por el 5% de las firmas, ¿eso qué obliga a los diputados? Obliga a los diputados que en un plazo de 4 años, a partir de que se le pone el sello de recibido a la ley, los señores y señoras lo revisen y lo voten para bien o para mal, ¿ok? Pero tienen que hacer algo. Esos 4 años el plazo se vence el 27 de septiembre de este año, estamos junio, julio, agosto, septiembre, tenemos 3 meses para que esos señores procedan. El asunto es que el 27 de septiembre se les vence el plazo y si esos señores no han hecho, lo que se les pagó por hacer y lo que la ley los está obligando a hacer, porque la ley los está obligando a hacer, el 28 estamos poniendo un recurso de amparo y no lo pongo yo, ni lo pone mi compañero, ni lo pone a Preflofas. El recurso va a ir respaldado por cada una de las 177 mil personas que firmaron la ley de iniciativa popular y que estuvieron de acuerdo en que se haga una nueva ley de vida silvestre. Antes de que se comenzara a cazar la fauna nacional, había más especies de mamíferos en cantidades mayores. Hoy en día los grandes mamíferos del país han sido cazados casi hasta su extinción y solo abundan en las áreas protegidas más grandes. Los vacíos existentes en la ley actual no regulan ni penan los graves delitos de la actualidad que se presentan todos los días. Cacería de subsistencia, esa en la ley actual queda, porque vos no le puedes decir a un señor humilde de talamanca, a un indígena, a un señor muy pobre de una zona X que no vaya a cazar un bichito para darle de comer a su familia. En ese entendido no se puede quitar la cacería de subsistencia. Ahora, se va a regular. Cacería de control que se tiene que dejar y aquí el vivo ejemplo es la Isla del Coco. En la Isla del Coco, como fueron llegando barcos de diferentes países ahí y nunca hubo un control de las especies que se estaban metiendo, ahora tenemos un montón de cerdos de monte haciendo estragos. Ahí hay que sopesar la balanza. La eliminación de animales, en este caso, es más importante que el daño del ecosistema. La deportiva no es congruente con el discurso y no es congruente con lo que la sociedad está pidiendo. La sacamos. No existe la cacería como deporte en Costa Rica con la nueva ley propuesta por Apreflofas. Apóyese a parte de las campañas que realiza Apreflofas. Es hora de decirle sí a la nueva ley de vida silvestre. Ahora estamos organizando un concierto para el 21 de julio. Aquí igual van a estar artistas nacionales que son Sonámbulo, 424, Cocofunca, Editus. La actividad es para igual hacerle, hacer conciencia sobre la cacería. La pulserita representa que estamos dando un sí a la nueva ley de vida silvestre. Si desea conocer más acerca de esta nueva ley, ingrese a la página www.apreflofas.or.cr o a la página en Facebook Apreflofas Costa Rica.